Bueno, le traigo un mensaje. No se diga que tan admirable que no se haya escuchado, pero sí es un mensaje que le traigo, sin duda, que viene de parte de Dios. El mensaje hoy día, mi querido hermano, el mensaje hoy día, mi querido hermana, es que todo ser humano, aquí, mi hermano, al entender esto, todo ser humano, Dios le ha dado la primogenitura. A todo ser humano, Dios le ha dado la primogenitura. Allá él, allá usted, o allá por lo individual, si alguien no lo valora, si alguien no echa la mano, hoy día, mi hermano, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver primero nuestros antepasados. Aquellos antepasados, nuestros antepasados. La ley que le fue dada al pueblo de Israel. Éxodo, libro de Moisés, por supuesto, libro de Moisés, llamado Éxodo, en un capítulo 13. Dice de esta manera, verso 2. Dice, Dios mismo expresado por Dios mismo. Dice, conságrame, todo primogenito, cualquiera que abriere matriz, entre los hijos de Israel, así como de los hombres, también de los animales. Eso es lo que vamos a tratar hoy día. Aquí la ley, dada por Dios, le fue dada al pueblo de Israel, cualquiera que abriere matriz, es consacrado a Jehová. Pero a veces, mi hermano, cuadra la palabra de Dios. Leamos Eclesiastes 7.29. 7.29, 7.29 del Eclesiastes, dice, el predicador Eclesiastes, ahí da de entender, el predicador expresó de esta manera. 7.29, 7.29 del Eclesiastes, el predicador Eclesiastes, aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversidades. El hombre fue hecho recto, por supuesto, usted y yo, y aquellos, fuimos, hecho, hecho por Dios, por supuesto, recto, perfecto, pero a veces el ser humano busca sus perversidades. Entonces, no tiene la culpa Dios, porque Dios hizo bueno en gran manera, expresado allá en su primer libro Moisés 1.31, cuando termina Dios de hacer los cielos y la tierra y su ornamento. Y dice, 31, y dice, 31, y vio Dios, todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Entonces, te das cuenta, te das cuenta, mi hermano, Dios hizo al hombre recto, y todo lo que Dios hizo, bueno en gran manera. Aquí no hay que Dios, se le fue mal, no le salió bien, no, aquí todo bueno en gran manera. Entonces, ahí vamos, ahora, Génesis, libro de Moisés, capítulo 4, el primer hijo de Adán, el primer hijo de Adán, el que abrió matriz de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, Génesis, libro de Moisés, llamado Génesis, capítulo 4, y su verso 1, dice de esta manera. Génesis 4.1, dice así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, esto fue el primer hijo de Adán, entonces, cuadra, como dice la ley, el que abrió el matriz, conságrame, dijo Dios. Claro que sí, Adán se la cumplió, su primer hijo, Adán, pues la consagró delante de Dios, lo hizo y como pidió Dios, como dijo Dios, se la hizo Adán. Pero, usted sabe esta historia, sabemos de antemano esta historia, aunque Caín era, entonces, la primogenitura, el primogénito. ¿Y por qué no quedó como la genética? ¿Y por qué no quedó como genética? Pues la genología que viene del pueblo de Dios. ¿Por qué? Usted sabe, ¿verdad? Que sabemos de que no quedó como genealogía, entonces, Caín, ¿quién quedó como genética? ¿Quién quedó como genealogía? Quedó Zed. Eso lo dice allá, la genealogía, se encuentra allá en Génesis 5, ahí lo vas a encontrar desde los primeros versos. Entonces, ahí, entonces, ahí dio de entender, que no quedó como genealogía, Caín, ¿quién quedó? No hubiera muerto, no lo hubieran matado a Abel, hubiera quedado Abel, pero como lo mataron, entonces, quedó Zed, el tercer hijo. Ahora, tome nota, ¿por qué? No porque Dios falló, no, el ser humano, como dijo el predicador Exoistias Tese, el ser humano, aunque Dios haya hecho todo bueno, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversidades, ya leído. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios hace al hombre recto. Esos son los primeros, nuestros antepasados, los primeros hombres aquí en la planeta Tierra. Así lo es. Ahora, pasa lo mismo con nosotros, mi hermano, pasa lo mismo con nosotros, hoy día. Créame, mi hermano, usted, Dios te quiere ver bendecido. Dios, mi hermano, quiere verte progresado. Dios quiere verte, entonces, las bendiciones que tienes allí a la mano. Si no lo valoras, ya es problema tuyo. Si no lo valoro, también ya es problema mío. Así que ya es problema por lo individual. Si no lo valoramos, esta bendición que tenemos a la mano. Entonces, por eso, Dios te bendice, Dios te unge, Dios te bendice, Dios te unge, pero tienes que conservarla. Tenemos que conservarla, porque al no conservar, al no conservar entonces, Entonces, pues, no la culpa la va a tener Dios, sino que nosotros, entonces, si lo valoramos o no lo valoramos. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando, mi hermano, de las cosas de Dios. Hay muchos fracasos allá en tiempo antiguo, claro, mi hermano, ya lo vimos el primero. ¿Cuántas veces hemos repetido, mi hermano? Pero eso es solamente recordatorio. ¿Usted sabe de Esaú? Que Esaú también abrió matriz, debe de ser consagrado, debe de ser consagrado Esaú. Pero también Esaú no quedó por genética. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura. Eso lo dice Breos, la carta del apóstol Pablo, así en resumen. Porque ahí le puedo hablar de Esaú, también hay ya registrado en Génesis. Pero, vamos a ver la carta del apóstol Pablo, así en resumen, le estoy dando, mi hermano. En allá, en la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Dice, capítulo 12, allí se encuentra la palabra de Dios. 12 y su verso 15. Dice de esta manera, 12, 15, la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Dice, mirad bien. ¿Qué quiso dar de entender ahí? Cuídate, vea bien usted, ya usted le está diciendo. Ya no otro ser humano, a usted, a mí, a todos los que están escuchando esta palabra de Dios. Mirad bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ya está hablando de nuestro tiempo. Hoy día, se está refiriendo hoy. Ya no estamos hablando, porque cuando se habla de Esaú, cuando se habla de Caín, se habla del Caín, pues los primeros. Los primeros, ponle que como, ahora sí no le tengo la cronología, pero, entonces, como los años 500 de la existencia del mundo. Bueno. Hoy día, hoy día, nos está hablando la palabra de Dios. Que vaya brotando alguna raíz de amargura, que os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso ya es el consejo para usted hoy día, para mí, para usted y yo. Verso 16, recuerda, hace recordar a usted y yo, dice, no sea que haya algún fornicario, o algún profano, como Esaú, usted sabe cómo está la historia de Esaú, que por una sola, por un solo plato de comida, por una sola comida, vendió su primogenitura. Entonces, ya nos dimos cuenta, mi querido hermano, querido hermana, hablando de Esaú, cómo lo echó a perder su primogenitura, por un plato de comida. Y usted, ahora sí, autoanalice usted su propia vida, su propia, entonces, conciencia, qué es lo que no te deja para llegar a ser primogenito de Dios. ¿Qué es? Usted sabe, yo mismo también la sé, de lo mío, usted sabe de lo tuyo, entonces, tú sabrás, es autoanálisis, ¿por qué entonces no puedes llegar a ser el primogenito de Dios? Aunque la bendición de Dios, entonces, todos debemos de ser primogenitos espirituales, pero alguna raíz de amargura que nos estorbe, que nos, que para que no nos llegue, para que no lleguemos, entonces, al alcance de ese, entonces, la primogenitura. Hay que tener mucho cuidado, tenga usted mucho cuidado, mi hermano, la palabra de Dios está clara, la palabra de Dios aquí, muy bien, entonces, dicha. Así que, ya lo vimos, pero vamos por más, yo te tengo más, mi hermano, yo te tengo más, la palabra de Dios. Entonces, dice, es que el problema, no solamente nosotros, sino que desde el tiempo de Jesucristo, también, dice, Judas 4, Judas capítulo 4, el capítulo, el verso 4 que diga, Judas 4, porque este no tiene capítulo, solamente uno, Judas 4, o sea, el verso 4, dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto también es de autoanálisis, miren, no sé usted, si no lo has convertido, si no lo has convertido en libertinaje, llevas al pie de la letra, como dice la palabra de Dios, o lo has convertido en libertinaje, ya eso es autoanálisis, muy personal, porque nadie te puede juzgar, nadie te puede echarte, ahora sí, para abajo, o verte quién eres. Nadie, sino que uno mismo, yo te puedo juzgar, tú me puedes juzgar, tú no te caería bien lo que estoy dedicando, lo que estoy actuando, lo que estoy haciendo, o viceversa, a lo mejor no me gustaría. Pero eso, entonces, eso es autoanálisis muy personal. La palabra de Dios, mi hermana, aquí está claro. Aquí la palabra de Dios, que no se convierta en libertinaje, ya lo dijo este Judas. Entonces, lo que se debe hacer entonces, primero de Pedro 4.10, primera de Pedro 4.10, ahí dicen, entonces, ¿qué se debe de hacer? Ya que no se debe de hacer en libertinaje, para perder entonces, la gracia de Dios, o la primogenitura. La bendición la tenemos a las manos. Dice 4.10, primero de Pedro. Dice, cada uno, claro, cada uno, usted y yo, por lo individual, donde quiera que estén. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores. Entonces, aquí da de entender, mi hermano, que hay malos administradores. En qué forma, en qué manera, podemos hablar detallado, pero usted sabe. Entonces, investigue cómo es ser administrador y cómo llega uno a ser mal administrador. Eso lo sabe usted cómo lo lleva, porque usa tu conciencia. Usemos la conciencia. ¿Soy buen administrador o mal administrador de las cosas de Dios? Eso es de uso de conciencia, porque nadie, nadie te lo va a decir durante tu vida. Porque yo ya me di cuenta, mi hermano, si nos decimos, mira, aquí vas mal, aquí estás cambiando la doctrina, aquí estás llevando otro, se empieza un pleito. Entonces, es mejor. Entonces, si no se puede, si no se puede, y ahí se debería. Pero si no se puede, entonces, para empezar el pleito, mejor autoanálisis. Aquí la palabra de Dios dice que, según el don que hayas recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, corre a tu cuenta, corre a nuestra cuenta, ¿cómo lo vamos a administrar? Buenos o malos administradores, ¿sí? Auto análisis muy personal. ¿Habrá castigo? Claro, mi hermano, claro. Aquí ya lo vimos. Y vamos a seguir viendo. Hebreos, la carta del apóstol Pablo, a los hebreos. Al mal usar, entonces, al llevar una administración que no sea buena, sino que llevar una administración mala, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Hebreos 10, 29. Aquí dice, mi hermano, recuerda que la gracia que nos fue dada, la gracia que está en nosotros, es cuando Cristo murió allá en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, de ahí pasó el evangelio, de ahí entonces nos tocó que éramos gentiles. Nos pasó la gracia de Dios hacia nosotros. 10, 29. Carta del apóstol Pablo, a los hebreos. Dice de esta manera. Dice, 28. El que viola la ley de Moisés. Mira, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos a tres testigos, debe de morir irremisiblemente. En aquel tiempo. Aquí la palabra de Dios, mi hermano. Hoy día que lo tenemos a la mano, no es ley de Moisés. Fue dada por Moisés, por supuesto. Aquí estamos hablando la ley de Dios. ¿Y cómo la lleva usted la ley de Dios? No sé, mi hermano. Cuando se habla de la ley de Moisés, el que la viola debe de morir irremisiblemente. Cuanto menos, entonces, si lo violamos, la ley de Dios. Y lo que, lo que lo tenemos aquí a la mano, en el Nuevo Testamento, entonces, cien por ciento, entonces, ley de Dios. Cien por ciento ley de Dios. Cuando allá, en el tiempo de Moisés, si hubo su ley, pero a partir de la cruz, terminó la ley de Moisés. Pero queda ahora la ley de Dios, que tenemos a las manos. Solamente que, a veces, la ley de Dios, dicen que era ley de Moisés. Por eso, ya no se vive. Y no se ha dado cuenta. Bueno, eso es otro tema, pero ojalá que vayamos investigando cuál es la ley de Dios, cuál es la ley de Moisés. O cuáles otras leyes. Porque hay muchas leyes aquí, que está plasmada en la palabra de Dios. Aquí, bueno, eso fue el 26. 27, dice, ya que cuando se habla de la ley de Moisés, muera irremisiblemente. Cuánto mayor castigo, ahora sí, cuánto mayor castigo, pensáis, que merecerán el que pisoteare al Hijo de Dios. No debemos, no debemos de pisotear a la ley de Dios, al Hijo de Dios, la sangre que dio por nosotros, el Hijo de Dios, y la ley de Dios dada por Jesucristo. Cuánto mayor castigo, pensáis, que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, y lo obtuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue sacrificado e hiciera frente al Espíritu de Gracia. Entonces, eso también, mi hermano, si te das cuenta, es una pregunta que la debemos de responder. Pero, ojalá que estamos entendiendo de que hay un mayor castigo a aquel, el que no se cuida, aquel que no se da cuenta, aquel que a propósito lo cambia, a propósito lo tuerce, a propósito entonces no la quiere hacer, no la quiere uno vivir. Eso, entonces, la palabra de Dios está clara que estamos viendo. Muy bien, y vamos por más, vamos por más, mi hermano, vamos por más, mi hermana. Ahora, aquí estamos viendo, ya que nosotros, te das cuenta, que nos dieron esa oportunidad, Dios, ahora, a partir de la cruz, ya lo vimos, aquí Hebreos, la carta del apóstol Pablo, ya lo vimos. Ahora, vamos por más, vamos por más, Efesios 3, 7, la carta del apóstol Pablo a los hebreos, a los Efesios, capítulo 3, y su verso 7, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dicen, del cual, apóstol Pablo está mencionando esto, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, dijo Pablo. Y ahora usted, usted mi hermano, ¿qué te sientes? ¿Qué? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Eres también un ministro de Dios? Yo también, yo también, yo también, entonces, podemos, este, preguntarnos, ¿quién soy? Tal como dice apóstol Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ahora, usted, ¿quién eres? ¿Eres un siervo? ¿Eres un ministro? ¿Eres, tienes, eres algún anciano? Pero es por la gracia de Dios. Porque aquí dice apóstol Pablo, que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado, dice, según la operación de su poder. ¿Quién poder? De Dios. De igual forma, hoy, mi hermano, usted y yo. Entonces, no desvaloricemos, no lo echemos de cabeza las cosas sagradas, no cambiemos, tal como está escrito, debemos de llevarlo. Para que así, entonces, seamos primogénitos. Porque si lo cambiamos, si lo modificamos, si lo metemos nuestro gusto, nuestros deseos, aunque, entonces, somos primogénitos por Dios. Pero si no lo valoramos, hay un riesgo, hay un peligro, entonces, la palabra de Dios que estamos viendo. Así que, ojalá que esto nos sirva en algo. Vamos por más. Porque en este planeta Tierra, mi hermano, créanme, muchos, la mayoría, lo cambian, solamente buscan el dinero. Pero, mi hermano, la palabra de Dios, hablemos un poquito de Simón el Mago, Hechos 8, y ahí estamos aterrizando, y ahí estamos terminando, Hechos de los Apóstoles, Capítulo 8, y su verso, empecemos desde el 18. 8, 18, no vaya a ser que sea usted y yo, no seamos entonces que formemos parte como Simón el Mago, no, que no sea usted y yo. Formemos nuestro grupo, para ver nomás si cae algo de moneda, formemos nuestro grupo, para ver si, este, si llena nuestro bolsillo, que no suceda esto para ti o para mí. Porque si esto vamos buscando, mi hermano, recuerde, recordemos, la vida eterna, no hay seguro. Así lo dice su palabra. Así lo dice, entonces, 8, 18, Hechos de los Apóstoles, Capítulo 8, hizo, verso 18. Dice, cuando vio Simón, que por la imposición de manos de los Apóstoles se le daba el Espíritu Santo, Simón también quería ese poder. No, mi hermano, no se puede comprar. Cuando se habla del poder del Espíritu Santo, que viene de arriba, no se obtiene por dinero. Y entonces, ofreció dinero, dice el 18, 19, dadme también este poder, para que cualquiera que yo enviciera las manos, reciba el Espíritu Santo. Ambicioso, hacia el poder. Cuando es uno ambicioso hacia el poder, Dios no le da, aunque diga que sí, la tengo, pero Dios no la da. Verso 20, entonces Pedro dijo, tu dinero, perezca contigo. ¿Qué quiso decir eso? Tu dinero vaya al fuego eterno con tu dinero. Eso dio de entender, mi querido hermano, querido hermana. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí está, mi hermano. Así que le dijeron, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor sabe de la Biblia. Sabe hablar de la Biblia, pero no más su punto de vista. Pobres peligreses, no se da cuenta, claro. Pero bueno, ojalá que no te toque a ti, no me toque a mí, que no nos toque a nosotros. Ojalá que hayamos entendido la primogenitura, lo tienes a las manos, pero valórala. Valoremosla entre tú y yo. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos terminado, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!